Muy buen día, en esta presentación vamos a hablar acerca de sepsis en el periodo de embarazo, parto y puerperio. La sepsis es un síndrome clínico caracterizado por alteraciones de diferentes procesos fisiológicos y funciones orgánicas como respuesta a una infección. Up to date la define como un síndrome clínico que cuenta con anomalías tanto fisiológicas como bioquímicas y biológicas causadas por una respuesta desregulada del huésped frente a una infección. En 2016 un consenso estadounidense sobre definiciones de sepsis la define como disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada frente a infección. Como vemos pueden existir diferencias en cuanto a la definición de sepsis, pero estas definiciones nos dan a entender que es un proceso patológico en donde se alteran nuestras funciones vitales a diferentes niveles, a nivel celular, a nivel tisular, a nivel orgánico y a nivel de sistema a causa de una respuesta desregulada frente a una infección. La sepsis materna o que se da asociada al embarazo y puerperio tiene una incidencia aproximada de un 0,1% y da cuenta de aproximadamente el 11% de las muertes maternas. Esto según una revisión sistémica de metanálisis que fue publicado a fines de 2019 en donde se incluyeron ciertos estudios de varios países de todos los continentes y que se llevaron a cabo desde el año 2005 hasta el año 2015 en donde también se evidenció a diferencia de lo que nosotros podríamos pensar que la sepsis materna tuvo una tendencia a aumentar en estos años de estudio estimándose una incidencia de hasta 0,6% para próximos estudios que se publiquen después de la publicación de este. Los factores de riesgo para desarrollar sepsis materna severa según un estudio estadounidense fueron por ejemplo la raza negra y ausencia de seguro médico o seguro público. Esto en nuestro país quizás sería extrapolable por ejemplo para la población inmigrante que tenemos que está en constante aumento y por otro lado se determinaron otros factores como la nulipalidad, las técnicas de reproducción asistida y el embarazo gemelar que podrían tener una asociación por ejemplo con la postergación de la maternidad en países en desarrollo como el nuestro. Asociándose también en este tipo de pacientes una mayor prevalencia de patologías crónicas que por ejemplo en este estudio estuvieron presentes en más del 50% de las pacientes que presentaron sepsis severa destacando la enfermedad renal crónica, el daño hepático crónico y la insuficiencia cardíaca congestiva como las más frecuentes. Dijimos que la sepsis estaba dada por una disfunción orgánica por tanto ante la aparición de daño orgánico no explicado debemos tener un alto índice de sospecha incluso en pacientes a febriles plantear un origen infeccioso y si se sospecha de algún foco iniciar un manejo pronto ya que la sepsis constituye una emergencia médica y va a ser el tratamiento precoz lo que nos va a marcar el pronóstico. Las pruebas diagnósticas o scores que pudiéramos aplicar o usar van a ir orientados a pesquisar esta disfunción orgánica de nueva aparición para esto existe desde el año 96 el score SOPA para detectar falla orgánica que asigna un puntaje como vemos a parámetros como la PAFI, el recuento plaquetario los valores de bilirruina para determinar una posible falla hepática la presión arterial media, la alteración del estado mental medido en la escala de coma de Glasgow y la función renal medida por los valores de creatinina. Utilizando esta escala, un alza de dos o más puntos desde el valor basal que tenga nuestra paciente van a ser sospechosos de sepsis. Se cuenta también con el score de SOPA abreviado o Quick SOPA que no requiere exámenes de laboratorio y cuenta solamente con tres criterios que es una sistólica menor o igual a 100 una frecuencia respiratoria mayor o igual a 22 y la alteración del estado mental siendo positiva si están presentes al menos dos de estos tres criterios. Ahora, los criterios anteriores de la SOPA van a funcionar adecuadamente en pacientes no embarazadas o puerperas recientes porque como sabemos existen cambios fisiológicos asociados al embarazo y puerperio en los diversos sistemas afectándose principalmente para la escala los valores de presión arterial y el valor de la creatinina. Por esto, la Sociedad de Medicina Obstétrica de Australia y Nueva Zelanda desarrolló un score de SOPA modificado para la paciente obstétrica. A partir de ellos, de estudios observacionales establecieron, por ejemplo, acá a la izquierda para el Quick SOPA modificado un límite de 90 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y un límite de 24 respiraciones por minuto para la frecuencia respiratoria manteniendo el criterio del estado mental alterado. También se propuso un score de SOPA modificado completo, cierto, que es el que está a la derecha. Tiene menos categorías que el SOPA original, se eliminan los puntajes más graves asociados a cada criterio manteniendo sin mirar los valores de, por ejemplo, de la PAFI, el límite de las plaquetas y los valores de bilirrubina, pero modificando el de la presión arterial media con un límite de 70 milímetros de mercurio y bajando los límites para pesquisar frecuentemente la falla renal con menores niveles de creatinina estableciendo el límite que acá sería 1,02 en miligramos por decilitro, que es lo que usamos en laboratorios en Chile, que es lo que puse acá en rojito, que es la conversión, cierto, desde las miliunidades por litro que tenía el score publicado originalmente. Existe otra escala que se realizó, cierto, y se validó internamente en Estados Unidos, que se originaba a partir de la combinación y modificación de scores de medicina de emergencia, que era el Rapid Emergency Medicine Score y criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y sepsis propuesta por la campaña Surviving Sepsis. Esto se validó en un estudio prospectivo que incluyó a 1.250 pacientes embarazadas y hasta dos semanas postparto que se presentaron en la urgencia con criterios de respuesta inflamatoria sistémica, estableciéndose que un puntaje de 6 o más en esta escala tenía una sensibilidad del 64% y especificidad del 88% para sepsis con un valor predictivo positivo bastante bajo del 15%, pero un valor predictivo negativo de un 98,6%. Como vemos, esta escala tiene criterios diferentes a la SOFA, siendo la mayoría de estos criterios criterios clínicos, teniendo, por ejemplo, acá la temperatura, la presión sistólica, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno, asociados a valores de laboratorio, que está asociado al valor del eucocito, que por supuesto tiene un rango levemente mayor para considerarse elevados, estableciendo el límite normal alto como un valor bajo 17.000, y desde los 17.000 considera el aumento del puntaje cierto en el score, y considera, por ejemplo, el porcentaje de neutrófilos inmaduros y el valor de ácido láctico, que pueden ser más orientadores que el valor absoluto del eucocito en la paciente obstétrica. Las pacientes que tuvieron el score positivo tuvieron un riesgo aproximado de 14 veces más de ingreso a UCI que presentaron un score negativo, siendo el riesgo de ingreso a UCI tampoco tan alto, fue un 15% comparado, sí, con un 1,4% de las pacientes que tenían un score negativo en este estudio. Tomando en cuenta, entonces, todos estos parámetros y esta escala, y utilizando nuestro criterio clínico, vamos a poder, entonces, sospechar la sepsia en nuestra paciente obstétrica. Ahora, sobre el origen, el foco infeccioso en esta paciente, pueden ser infecciones tanto de origen pélvico como no pélvico, siendo más frecuente el origen no pélvico en el anteparto, en la paciente embarazada, destacando principalmente las infecciones del tracto urinario en estas pacientes, y ya acercándose en el periparto y en el posparto, van a ser más frecuentes la infección de origen pélvico como coriognitis, y endometritis, e infección, por ejemplo, de herida operatoria asociada a casos de cesárea. Otra causa importante para considerar como origen es el aborto séptico en pacientes de la primera mitad del embarazo, ¿cierto? Pese a que tiene una baja frecuencia, debemos tener una sospecha clínica porque abortos que tengan un sangrado importante podrían asociar criterios de sepsis como hipotensión y taquicardia que nos pueden llevar a confundir el diagnóstico en estas pacientes, por lo tanto, ante una respuesta inadecuada, fluidos o transfusión o presencia, por ejemplo, de contenido de mal olor, no debemos retrasar la administración de antibióticos de amplio espectro en estas pacientes. También debemos considerar que hasta en un 30% en todos los casos de sepsis materna no vamos a lograr identificar o precisar el origen de la infección. Ahora, de los gérmenes identificados, sigue teniendo mayor prevalencia la Echelichia coli y el Streptococco, tanto en los grupos A como en los grupos B, aunque también podrían estar presentes por ejemplo el Staphylococco, gram negativo y en aerobio. Se estima que aproximadamente el 15% de las infecciones en casos de muerte materna, por ejemplo, de lo que se estudió, la infección era de origen polimicrobiano. Es por estos motivos que la recomendación ante la sospecha de sepsis materna es la administración de antibióticos de amplio espectro tan pronto sea posible, idealmente dentro de la primera hora desde la sospecha clínica. Esto debiese ir en conjunto y no ser retrasado si por la obtención de cultivos y toma de exámenes de laboratorio para intentar precisar el origen del cuadro séptico y así luego poder controlar el foco cierto infeccioso. Existen otros exámenes complementarios que de estar disponibles nosotros debiéramos considerar utilizar como la inmunofluorescencia o reacción de polimerasa en cadena para algún patógeno específico que estemos sospechando ya sea en muestras de sangre de orina o de líquido amniótico según sea nuestro foco de sospecha para así poder ajustar posteriormente y efectivamente la terapia según el resultado. También debemos considerar el uso de imágenes teniendo especial utilidad la tomografía computada especialmente cuando sospechamos un foco abdominal en pacientes posoperadas. Otro pilar fundamental del manejo de estas pacientes es la administración de fluido. La campaña de supervivencia de sepsis recomienda administrar un bolo de 30 ml por kilo inicial pero este volumen puede ser excesivo en pacientes embarazadas porque sabemos que tienen la presión coloidomótica menor entonces tienen un mayor riesgo de presentar edema pulmonar y formación de terceros espacios. Se estima que aproximadamente el 50% de las pacientes obstétricas sépticas van a ser respondedoras a fluido terapia teniendo el 50% restante un alto riesgo de formar terceros espacios presentar edema pulmonar presentar difusión ventricular asociada a edema miocárdico edema incluso cerebral edema intestinal con un aumento de la presión intraabdominal resultando en hilios paralíticos y todo esto en su conjunto en una mayor mortalidad. A pesar de todo esto se considera razonable en una primera instancia en una paciente comprometida con signos de sepsis administrar volumen de 1 a 2 litros inicialmente esto va a ser bien tolerado por la mayoría de las pacientes y en el fondo se debe tener especial cuidado con la administración de fluidos posteriormente a esto una vez ya invadida la paciente existe la posibilidad de evaluar por ejemplo la variación de la presión de pulso con el ciclo ventilatorio una variación del 13% o más se consideraría respondedora a volumen pero esta evaluación se puede hacer solamente en pacientes que estén en ventilación mecánica y que tengan un ritmo cardíaco sinusal además por lo que todas las otras pacientes vamos a poder realizar otro tipo de pruebas que es por ejemplo la prueba de volumen que se puede realizar mediante la suspensión pasiva de las extremidades inferiores de la paciente se eleva a la extremidad inferior en 30 a 45 grados por unos 2 a 3 minutos y esto provocaría una especie de autotransfusión de la paciente de más o menos 300 ml que la paciente que continúa siendo respondedora a volumen va a provocar un aumento del gasto cardíaco pero esto en pacientes embarazadas que estén en su tercer trimestre no va a poder ser posible porque existe una compresión sabemos pasiva de el útero grávido por sobre la vena cava por lo tanto en estos casos tendríamos que reemplazar esta elevación de extremidades por una infusión rápida de 250 pero no más de 500 cc de cristaloides y en pacientes que no respondan a esta prueba en pacientes no respondedoras o sea sin variación de la presión de pulso con la ventilación o sin el aumento del gasto cardíaco con la prueba de volumen se recomienda tratar la hipotensión con vasopresores de preferencia la primera línea sería la norepinefrina ahora con respecto al antibiótico a utilizar de acuerdo al origen que sospechemos tenemos por ejemplo para neumonias septraxona o sepautaxima o ampicilina asociada a algún macrolido según esta guía para cubrir atípico si la neumonia fuera intrahospitalaria la recomendación es utilizar piperacilina tasovacta o algún carbapenémico si la sospecha es de coriamneonitis ampicilina asociada a gentamicina recomendándose cubrir anaerobios también en caso de que se plantee una interrupción por cesárea para endometritis ante sospecha de endometritis el tratamiento debe ser triasociado con ampicilina gentamicina y metronia sol para el foco urinario acá se recomienda ampicilina más gentamicina para un foco abdominal generalmente posquirúrgico septraxona asociada a metronia sol y en el caso de infecciones necrotizantes de piel y tejido blando que también en general son posquirúrgicas la recomendación acá es vancomicina asociada a piperacilina y tasoactam esta recomendación localmente quizá suena exagerada al no existir tanta resistencia bacteriana en nuestro medio sin embargo se menciona no solo en esta guía sino también en otras guías europeas para el manejo de infecciones necrotizantes de piel y tejido blando señalando en el fondo que la efectividad de los antibióticos en estos casos se va a ver limitada por la presencia de tejido necrótico por lo tanto por eso deberíamos usar antibióticos más potentes sobre si interrumpir o no el embarazo en las pacientes sépticas esto no está recomendado solamente por el diagnóstico de sepsis o incluso shock séptico a no ser que el foco infeccioso sea ovular claramente como en el caso de aborto séptico o de coriomionitis la interrupción del embarazo debiese ser dada según los protocolos generales de interrupción según la condición obstétrica si bien existe una disminución de la percusión brutal asociada a todo este proceso séptico esta alteración es reversible si tenemos un adecuado manejo y soporte hemodinámico de nuestra paciente asociando por supuesto esta administración precoz de antibióticos casos donde se podría plantear interrupción es por ejemplo si la paciente tiene una mala evolución clínica y comienza por ejemplo a presentar falla multiorgánica progresiva especialmente en casos donde nos encontremos cercanos al término y mucho más discutible claramente en casos de prematuro extremos y periviables debemos considerar si sin embargo y relacionado con esto que en la paciente con un proceso séptico existe una mayor incidencia de parto prematuro esto se explica en el fondo por la fisiopatología del síndrome de parto prematuro en donde van a mediar diversos factores inflamatorios que van a estar presentes en el proceso séptico reportando incidencias de parto prematuro de entre 17 y 29 por ciento y esto está aumentado por lo menos tres veces sobre la población control en los estudios por esto se recomienda considerar siempre la maduración pulmonar en los casos donde estemos sospechando o tratando un cuadro séptico considerando por supuesto la gestacional de la paciente este es un diagrama que resume el manejo de la sepsis materna incluye lo que ya habíamos mencionado además de otras recomendaciones en la primera hora como habíamos dicho se deben obtener los cultivos respectivos y la toma de exámenes incluyendo ácido láctico se destaca acá de nuevo luego en conjunto con la identificación de un posible foco vamos a administrar ciertos antibióticos de amplio espectro esto va a ser el pilar fundamental de nuestro tratamiento y en conjunto con todo lo anterior se debieran estar administrando fluido en cantidad de 1 a 2 litros y luego evaluar cierto según la presión arterial de nuestra paciente y la respuesta o no a mayor volumen de fluido utilizando después las pruebas que habíamos mencionado evaluar si requiere en el fondo mayor volumen o si requiere el inicio de vaso activo al mantener ciertas presiones arteriales bajas luego de la reanimación inicial siendo como dijimos la norepinefrina la primera línea paralelamente con el proceso de reanimación de nuestra paciente vamos a buscar el foco cierto y de acuerdo a la sospecha solicitar exámenes complementarios como TAC generalmente abdomen y pelvis para evaluar colecciones y también vamos a solicitar la evaluación por unidades de mayor complejidad como UTI o UCI y en general va a ser en estas unidades donde se van a realizar los pasos siguientes ya teniendo por ejemplo un catéter central monitorización y teniendo constantemente parámetros como presión arterial la PAFI o incluso el gasto cardíaco mediante monitorización de estas pacientes en esta unidad van a iniciar o a continuar por ejemplo la infusión de noradrenalina como vaso activo para el manejo hemodinámico podrían asociar también el uso de corticoides para reducir los mediadores inflamatorios en caso de que se presente una respuesta insuficiente a la noradrenalina inicial desde el punto de vista nuestro fetal la guía plantea considerar el monitoreo electrónico y la inducción de madurez pulmonar en fetos desde la viabilidad aquí señalándolo como desde las 23-24 semanas también se mencionan otros componentes del manejo como la nutrición enteral temprana para prevenir el hilo cierto la tromboprofilaxi en este caso va a ser con heparina de bajo peso molecular y el manejo glicémico que también es un ámbito que aporta a la mortalidad de las pacientes graves recomendándose evitar tanto las hipoglicemias como hiperglicemias por sobre 180 miligramos por decilitro ante por ejemplo la presencia de colecciones abdominales o procesos necróticos de piel y partes blandas va a ser parte el fundamental del manejo que no está mencionada aquí porque el diagrama es para embarazo y este tipo de foco en general son puerperales va a ser importante el drenaje o aseo quirúrgico del proceso como parte fundamental del tratamiento este procedimiento debiera realizarse de la forma más rápida y menos invasiva posible una vez estable nuestra paciente sí luego ya de su primera reanimación si hubiese disponibilidad por ejemplo se podría recurrir a drenaje percutáneo guiados por imágenes en el caso de colecciones cierto o por ejemplo en el caso de infección de piel y tejido blando en donde se presenten áreas necróticas se va a tener que realizar un aseo quirúrgico removiendo todo el tejido que esté desvitalizado y en ocasiones se presentan procesos abdominales que tienen necrosis de otro tipo de tejidos como tejido intestinal o incluso de útero que son promovidos en general por la mala llegada de los antibióticos asociados al edema que se presenta generalizado en todos los tejidos de las pacientes críticas luego de la reanimación también con exceso de cristaloides y estos procesos van a requerir un manejo quirúrgico más radical con por ejemplo resección de porciones intestinales afectadas o histerectomía según sea el caso muchas veces esto podría ir seguido de por ejemplo una laparotomía contenida y aseos quirúrgicos posteriores ya finalizando mi presentación a modo de conclusiones voy a señalar que la sepsi en el periodo de embarazo de cuerperio es un proceso potencialmente muy grave asociado a mortalidad que requiere un manejo oportuno destacando para el pronóstico la importancia de administrar antibióticos de amplio espectro en la primera hora desde nuestra sospecha clínica debemos saber que existen scores especiales para la paciente obstétrica que nos ayudan a evaluar la presencia de sepsi en estas pacientes y que ante su alteración apuntando hacia un proceso séptico no debemos retrasar el manejo destacar también la importancia en el manejo que tienen las unidades de complejidad intermedia o de paciente crítico que en estos casos se mencionan solo las líneas generales de manejo pero que el manejo en estas unidades va a ser fundamental en la evolución de estas pacientes y finalmente recordar que aunque nuestra primera respuesta tenga que ser rápida posteriormente es fundamental intentar determinar específicamente el foco infeccioso según los cultivos y estudios que tengamos disponibles incluyendo imágenes de ser necesario y evaluar también según sean estos resultados o según sea el foco evidente de infección la necesidad de desfocar quirúrgicamente finalmente quise mencionar a propósito de la pandemia que estamos viviendo que sabemos es causa de morbilidad grave y mortalidad también en nuestras pacientes embarazadas y puérferas encontré esta última publicación que tiene fecha literalmente de antes de ayer que no tuve acceso al texto completo solo al resumen aparecer por lo que destaque acá en rojito que en el fondo dice que que se publicó este resumen antes de tener la publicación en la revista y es un metaanálisis de la evidencia previamente publicada respecto a la manifestación clínica de resultados perinatales y complicaciones maternas a causa del COVID-19 embarazada incluye evidencia que se extrajo desde 74 estudios publicados con un total de 5.560 pacientes se mencionan conclusiones importantes con respecto al resultado perinatal como una mayor mortalidad neonatal una mayor prevalencia del bajo peso al nacer una mayor prevalencia de óbito fetal y prevalencia aumentada tanto de parto prematuro como de suprimimiento fetal intrauterino además de tener una mayor tasa de cesáreas y más incidencia de aborto y preeclampsia aunque esta última no estaba publicado en el resumen de los valores estadísticos asociados bueno y de esta forma finaliza mi presentación muchas gracias por prestar atención gracias